¡Hey! ¿Qué onda chicos? Aquí MaxGamer Y bueno chicos, yo hoy les traigo la nueva versión de Minecraft Una build más Minecraft Pocket Edition 0.14.0 Alpa Build 6 Bueno, en esta versión Hubo corrección de errores Sé que mucha gente está esperando los pistones Bueno, este, yo también estoy esperando Con ansiedad los pistones, porque bueno, me ayudan a hacer Muchos mecanismos útiles Y bueno, los pistones pues son muy importantes En Minecraft también Y bueno, esperemos que le agreguen Lo oficial o si tal vez pueda haber Una build 7, pero como les comenté En la otra build Tomaso ya había publicado Que cada vez son menos builds Algo así publicó Tomaso Pues que significa que ya quedan muy pocas builds Probablemente se ya será última Porque bueno, vi en la página De books oficial Que Está planeada para salir El 14 de febrero, pero bueno, no es nada seguro Así mismo pasó con esta versión Con la primera build Todos los esperamos, trolleos Y bueno, terminó saliendo cuando menos Esperamos Pero bueno chicos Ya saben, ahí les voy a dejar el link La versión ya salió como hace 7 horas Perdón por subir un poco tarde Pero acabo de llegar Pero bueno, lo importante es que ya la subí Ya saben, ahorita ya salió la de Rodeanálisis Ahorita la subo Un video aparte Bueno Eso es todo por hoy Espero me regalen un like No olviden suscribirse Y comenten que les pareció el video Hasta la próxima